Desde que en el año 2019 se prohibieron los denominados buses camión, luego de la tragedia de un bus turístico en el Cerro San Cristóbal, prácticamente nada ha cambiado. La norma no es fiscalizada por nadie. Y las empresas de turismo que trasladan a decenas de turistas, cientos de turistas peruanos y extranjeros, están envueltas en una polémica entre ellas. ¿Quién cumple la ley? ¿Quién no lo hace? El reportaje sobre este tema es de Brian Matías y Juan Carlos Vera. Esta es quizá una de las postales más tristes e impactantes de los últimos años en cuanto a accidentes de tránsito en el Perú. Llévense a los niños, llévense a los niños. Llévenlo, llévenlo. Ha volado el ómnibus de esa altura donde están ellos, han volado. Y hay gente que está debajo del ómnibus y hay niños heridos. Se han semimuerto, por favor, que vengan a ayudar. Cadáveres regados en el pavimento, heridos de gravedad siendo trasladados de emergencia y solo algunos a duras penas caminando por su cuenta. Ha bajado, ha bajado a toda la velocidad y se ha ido. ¿Con quién viajabas? No, con mis compañeras. 9 de julio del 2017 fue la fecha en la que, en teoría, se marcaría un antes y un después respecto a la fiscalización de transporte público en la ciudad para que estas imágenes no se vuelvan a repetir. Han pasado seis años del fatal accidente que dejó a diez personas fallecidas ocurrido en el Cerro San Cristóbal. Y lamentablemente nada parece haber cambiado, pues muchas de estas unidades de transporte turístico continúan operando sin cumplir los requisitos establecidos por ley, convirtiéndose así en una verdadera bomba de tiempo. Todos los detalles esta noche en Panorama. A raíz de este fatídico suceso y para evitar repetir accidentes y muertos, el 24 de julio del 2019 se aprobó el decreto supremo 026-2019 que exigía algunas condiciones técnicas a los vehículos de transporte turístico, como por ejemplo, que tengan el motor en la parte posterior y que cuenten con el chasis original sin ser modificado. Sin embargo, estas exigencias han quedado aparentemente solo en tinta y papel. Actualmente hay buses de varias empresas que están circulando sin cumplir con los requisitos del decreto supremo. Pero, a ver... Que me refiero al que el chasis no haya sido modificado y el tema del motor que lo ha mencionado bien usted. Sí, este... pero este... ¿El motor de este bus está atrás? No, adelante. Todos los carros que tiene... Eso está prohibido. Señor, le estoy diciendo a partir de la fecha. Este es de qué año, de 2014, de 2015. Uno a simple vista, sin ser conocedor, usted lo ve y dice, ¿este bus cumple con...? Es un bus que cumple porque está con la cama baja, tiene sus cosas, pero ¿cómo está armado? ¿Tiene bolsas de aire? ¿Tiene la suspensión neumática? ¿Tiene rompe muelles? ¿Tiene amortiguadores? ¿Cómo funciona todo eso? Mecánicamente yo no lo veo. Tengo que tirarme abajo, estudiarlo y todo eso para ver qué es, si funciona o no funciona. Lamentablemente no cumplen, pero están, están funcionando. ¿Por qué motivo? Pues no lo sé. Lima es una ciudad que hierve de servicios turísticos, por eso de acuerdo a Martín Ojeda, experto en temas de transportes, es vital que estas exigencias sean cumplidas a pie juntillas por las empresas de transportes para no repetir la tragedia del Cerro San Cristóbal, cuyas causas, recordemos, fueron el exceso de velocidad y las irregulares modificaciones que sufrió la carrocería del bus. La problemática de elevar la carrocería rompe lo que se llama el eje de gravedad. ¿Y qué es el eje de gravedad? La estabilidad que debe tener la unidad vehicular. Cuando nosotros tenemos un carrito de Lego, indica las indicaciones de cómo construirlo, ¿no? Coloca las ruedas, su plataforma, su carrocería de Lego. Si yo agarro ese Lego y le coloco tres pisos y lo suelto, por la misma altura que es el eje de gravedad, se voltea. Eso es lo que está pasando con aquellos carros que no cumplan los requisitos de la fabricante y no pasen un examen certificado por una entidad autorizada. Este, precisamente, es el punto que más suspicacia despierta ahora mismo en Lima, pues los buses que hoy operan en la ciudad sí tendrían permiso para circular, a pesar de no contar con los requerimientos exigidos por ley. En el caso de ellos, no están preparados. Tienen una barra estabilizadora, que si esa barra estabilizadora se llega a cortar o romper, se vuelca. Como pasó en el 2017, que se cayó el bus acá en San Cristóbal. Venían corriendo, es un bus alto, no tiene estabilidad, agarró una curva, se inclinó y chau, ahí fue. No, es que esos dos pisos se van a quebrar siempre, nunca, deben subir, deben prohibir esos carros. Y si bien los buses tendrían que pasar por una inspección por parte de las autoridades para determinar si cumplen o no con las condiciones establecidas, hay algunos casos en los que no hay que ser un experto para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Mira cómo tiene el espejo acá, Juan Carlos, con papel acá para que no se mueve el espejo. Mira, mira cómo uno tiene que pasar. Cuidado, cuidado con la cabeza, Juan Carlos. Y me ayuda, mira acá la cabeza, mira cómo tiene que, esto está evidentemente adecuado, mira cómo uno tiene que caminar por acá. Miren cómo está adecuado evidentemente esta unidad. Si yo me quiero parar, miren, el techo se levanta. Uno tiene que estar así. Estas imágenes muestran cuál es el proceso de transformación de vehículos de un solo nivel a unidades de dos pisos que hoy, en teoría, si se cumpliese la ley, no deberían estar operando. Muchos carros de los dos, no deberían estar operando. En uno de los centros en los que se modifican los chasis, nos confirmaron que hay varios buses circulando por las calles de la ciudad en esta situación. Todos tenemos que actualizar, todos somos actualizados, o la gran mayoría. Quienes no han actualizado, porque los que están en ese problema de que han modificado los chasis, y no les pueden dar la organización, están trabajando con una tarjeta de circulación que ya no está registrada. Pero ojo, que hay empresarios, digamos, que son honestos y admiten que por el momento no cumplen con la norma. Es el caso del dueño de la empresa, Freddy Luis Satur, Freddy Chukilín, quien acepta que hoy en día sus unidades no cumplen con el requisito establecido en el Decreto Supremo 026-2019, que indica que el motor debe estar ubicado en la parte posterior. Todos sus vehículos tienen el motor en la parte delantera. Sacaron un decreto en el cual exigen que el motor sea posterior. La ley no es retroactiva, ya si supuestamente los buses ya tenían los permisos correspondientes, ya a partir de esa fecha, recién ya los buses tenían que tener el motor posterior. Es que eso es ilegal, es ilegal, porque en el momento se hizo los buses, se cumplió todas las normas, se hizo conforme a la ley, y no pueden cambiarme la ley y venir a decirme, oye, el motor tiene que ser posterior, ¿me entienden? No puede. Pero ¿quién tiene la última palabra? ¿Están estos buses circulando de manera formal en la ciudad, a pesar de no cumplir con las normas establecidas por ley? ¿Quién es la autoridad encargada de fiscalizar toda esta evidente problemática? Mucha atención con el círculo vicioso que se formó cuando intentamos obtener respuestas. Hicimos la consulta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por los buses de servicio turísticos que pasean a miles de peruanos y extranjeros, pero nos dijeron que la entidad encargada de esta fiscalización era la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN. Nos comunicamos con la SUTRAN, pero nos dijeron que el ente encargado era la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, ATU. Llamamos a la ATU, pero nos dijeron que la SUTRAN era la encargada del tema, y así, de un lado a otro, nunca nadie nos dio respuesta. La intención por mejorar sí está presente en algunos empresarios. Freddy Chukilín, por ejemplo, sí añora cumplir con la ley, pero en los próximos años... De acá a unos cinco años quiero cambiar mi bus. En los nuevos buses que voy a poner al servicio de turismo, yo sí estoy apto a invertir en poner motor posterior, como la ley nos exige. Mientras unos tienen intención de cumplir con la ley, más adelante hay otros que sí vienen cumpliendo a rajatabla lo que indican las normas. Este bus es un bus que tiene una certificación de fábrica original, quiere decir que no es un bus camión adaptado, tiene una certificación de originalidad de fábrica, lo que nos permite asegurar que este bus tiene las garantías necesarias para brindar un servicio de transporte turístico en el distrito de Miraflores. Como se diría, no se estaría midiendo a todos con la misma vara. Este causa de impotencia. Por ejemplo, los sábados y domingos tú vienes acá, y de estos buses hay 13 estacionados acá, de distintas líneas, de los morados, marrones, verdes, se los conoce. Y no hay un inspector que ponga orden como para sacarlo, y lamentablemente pasan la verificación técnica. No puedes hacer nada. Yo realmente me da bronca, impotencia, porque vengo acá y veo que suben gente, los llenan a los buses, empiezan a correr carrera. Se van de acá a Chorrillos, Chorrillos pegan la vuelta. Con el bus nuestro lo podemos hacer dos horas y media, tres horas. Pero ellos lo hacen en dos horas. Un correteo. Claro. Para ganar más pasajeros, para tener más ingresos y todo eso. No esperemos que ocurra nuevamente una desgracia para recién poner manos a la obra. Las autoridades están a tiempo de fiscalizar y ordenar de una vez por todas el servicio de transporte turístico en la ciudad. Orden es finalmente lo que todos estamos reclamando hace rato. Ya, exacto.